¿Qué hubo gente linda? Duz por acá y bienvenidos a esta edición de Pregúntale a Duz, una serie de videos al canal donde ustedes me hacen preguntas y bueno yo las respondo si tienen cualquier pregunta que quieran hacerme y bueno evidentemente no encuentran un espacio para preguntármela pues acá la pueden dejar en los comentarios ahí abajo que yo con gusto las miro y las tome en cuenta para secciones futuras. No obstante en el video de hoy vamos a estar hablando acerca de varios temas hoy tenemos también uno de esos videos bien variados vamos a estar hablando de las formas vamos a estar hablando de múltiples sistemas de juego con un poquito de dolor por supuesto como ya es habitual por lo que si están interesados o interesadas entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos y lo hacemos con la primera pregunta. Como de viable ves la opción de añadir una forma exilus que funcione exactamente como la forma de aura en warframes pero para ranuras exilus o en general la edición de formas omnia que sean mucho más escasas que las umbra y te dejen poner polaridades universales. Yo honestamente no querría que se añadiera un nuevo tipo de forma simplemente que la forma umbral añada en lugar de una polaridad exclusivamente umbral añada una polaridad universal así le estaríamos dando valor a esa forma umbral más allá de simplemente usarla para mods que a lo mejor usemos o no en determinadas builds. Porque eso es lo que sucede con las formas umbrales no se usan o con bueno los modificadores umbrales más bien que no se usan en todos los casos no se usan en todas las builds no incluso ahora con la salida de los mods galvanizados melee menos todavía vamos a usar a esos mods umbrales y por tanto pienso que el hacer que la forma umbral en lugar de poner una polaridad umbral o una polaridad umbra ponga una polaridad universal manteniendo el mismo nivel de rareza que tiene la forma umbral sería más que suficiente y si no solamente pienso que se debería añadir una polaridad umbral. Una forma al exilus ¿no? Añadir una mecánica o añadir algo que permita el colocar polaridades universales en builds actuales y pienso que la mejor manera de hacerlo es a través de una forma umbral porque ya existe y ya es un tipo de forma bastante rara no hay que hacerlas más escasas honestamente no es necesario no porque tenga una polaridad universal vamos a decir deba hacerse la forma más rara del mundo ni mucho menos ¿no? Simplemente tomar la forma umbral y que añada una polaridad universal. ¿Crees que reconstruirán algún repetidor destruido por los Fomorians o Razorback como fue con el de Strata en la tierra? Ah, sí, honestamente solo es una cuestión de que Digital Extrems decida volver a hacer el evento de reconstrucción de repetidores porque ya existe la opción de reconstruirlo por lo tanto si bien ya existe la opción o bueno ha existido desde hace mucho tiempo la opción de destruir repetidores también existe la opción de reconstruirlos y por tanto no veo mucho problema en ese sentido ¿no? Es solo una cuestión de que los desarrolladores quieran hacerlo, más nada. La última vez que Digital Extrems propuso que la comunidad entre comillas crease un warframe salieron a mi parecer algunas ideas interesantes que se quedaron en el tintero. ¿Viste alguna que te llamase la atención y quisieras ver implementada? Ah, honestamente de las que me llamaron la atención inmensa mayoría se han implementado porque no es solamente que bueno se implementan ese tipo de ideas en un warframe cuyo concepto o literalmente en su integridad haya sido creado por la comunidad. Sino que muchas veces ves algunas de esas ideas dentro de esas proposiciones de warframes, de creaciones de la comunidad implementadas en warframes que técnicamente no son creaciones de la comunidad. Un ejemplo de ellos son más bien los paragrims de Dante, los pájaros que produce Dante ¿no? Esos están basados en el concepto del warframe halconero que fue junto con el warframe roto, roto por lo del chiste ¿no? Pero el warframe halconero fue uno de los conceptos que más me llamó la atención y luego ver implementado parte de ese concepto con los paragrims de Dante da a entender que en muchísimos casos. Lo mismo pasa con Sight09 en el futuro por ejemplo que va a tener un rifle francotirador exaltado, eso es otro concepto de la comunidad también. Repito, es una cuestión de que no solamente se añaden esos conceptos de la comunidad a veces en warframes que son diseñados por la comunidad sino que Digital Extremes de vez en cuando toma alguna que otra idea y la implementa ya no como un concepto general sino como una habilidad, lo cual lo veo muy bien y ciertamente demuestra el hecho de que no solamente se ven ese tipo de cosas en warframes creados por la comunidad sino más allá. Y honestamente no, no tengo ninguna ahora sí en mente aparte del halconero y les digo ¿no? los paragrims de Dante hacen exactamente lo mismo que me venga a la mente ¿no? No tengo ningún otro concepto así que yo recuerde porque esa es otra, no me recuerdo de todos. ¿Crees que veremos algún día el resurgir entre comillas de los Orokin, ya sea por algún miembro que ha decidido volver a aparecer o en tema de viajes en el tiempo, etc.? No creo que vayamos a viajar a ese tipo de circunstancias, pudiera ser que en una aventura tengan una parte que dediquen al colapso o algo por el estilo pudiera ser, no podemos más bien descartar esa idea. Pero el resurgir de los Orokin, no creo, no, no, no creo. Si pudiéramos viajar en el tiempo y ver el colapso sería genial, o sea ver esa época de la guerra antigua, todo eso sería genial. Pero de ahí el resurgimiento de los Orokin, no. Una posibilidad que sin embargo es muy probable y es algo que también los desarrolladores pudieran hacer. Si realmente quisieran, vamos a decir, crear una amenaza incluso mayor que las que tenemos ahorita, es el emplear la teoría del multiverso que compone el universo de Warframe gracias al vacío y al eternismo. Y en lugar de nosotros toparnos con los Orokin del pasado, nos topemos con los Orokin de otra realidad, ¿no? O como a mí me gusta llamarles, los Orokin competentes. Unos Orokin que todavía existan como imperio, que sean lo suficientemente competentes como para mantener el control de la infestación, los Warframes y toda esa historia. Y que evidentemente, bueno, ahora vienen a por la reconquista, o bueno, por la conquista honestamente, ni tengamos nosotros que enfrentarnos. Eso sería bien interesante, pero no es el resurgir de los Orokin, es literal, tomar una posibilidad de un universo donde los Orokin sean una civilización competente a la hora de crear armas de guerra, que es perfectamente probable, posible, ¿no? Y repito, gracias al eternismo, y traerla a nuestro lado del charco, y ahí sí les se pone buena la cosa. Equipar los Arcanos Forja Virtuosa junto con Troyano Virtuoso en un AMP que lleva a Abrazadera Lorin, probabilidad de estados y críticos, las descripciones indican que transforman el daño del vacío en calor slash viral. Por lógica, debería de ponerse ambos Arcanos sin mejorar al máximo, ya que hasta ahora, ya que a Stack, perdón, ya que hasta que no pruebe, ambos Arcanos juntos no sabría si estos estados pueden tener sinergia, o al menos utilizar este AMP como un aplicador de dos o tres estados. La idea de usar un AMP como primer no es del todo descabellada, ¿no? Y lo que dices, teóricamente, es viable, porque si combinas esos dos Arcanos, y evidentemente más el daño vacío que viene con el AMP por defecto, y tienes una buena oportunidad de estado base, dependiendo del tipo de prisma que tienes, pudieras aplicar esos tres estados súper rápido. El tema está en el hecho de que, bueno, tienes que sacar al operador, aplicar los estados, meter al operador, disparar con el Warframe, como que le añades un poco de pasos extra como Primer, no quiere decir que sea completamente inviable. Mi principal problema con este concepto es que, a pesar de que es muy interesante, pierdes mucho daño en la AMP, porque literal, aquí no estás incrementando el daño en ningún sentido, porque estos Arcanos, si mal no recuerdo, Forja es el que añade fuego, y Troyano es el que añade viral, o calor, perdón, sería calor con viral. Estos dos Arcanos no incrementan el daño del AMP, sino que transforman parcialmente el daño del AMP en los elementos que tienen, ¿no? Y puedes, sí, puedes combinar los elementos, y dependiendo del estado es perfectamente posible y más que viable, lo que pasa es que le añades demasiada complicación al usar como Primer. Pero si te refieres a sobre si la idea tuviera sentido emplearla, desde el punto de vista mecánico, si funcionaría, claro que sí, es evidentemente. Es evidente que no quieres maximizar los dos estados, o sea, el viral y el calor, porque esos ocuparían la mayor parte del daño de la AMP, y por tanto, si lo más o menos lo llevas en lugar del 98%, que en realidad es un 96%, de acuerdo con la wiki, ¿no? De conversión, si en lugar de llevarlo al máximo, lo llevaras más o menos a un 40 o un 50%, funciona más que perfectamente, si te soy sincero. Existe la manera de justificar los skins personalizados de Warframe en el lore del juego. Algunas pieles, algunos skins, tienen su descripción, que las ajusta al lore, pero en regla general son skins, ¿no? Son skins, y el lore de las skins son skins, ¿no? Hay una cosa que llamamos el suspenso de la incredulidad, que es evidentemente lo que nos permite el hecho de, vamos a decir, de inmiscuirnos, de meternos en estos mundos, a pesar de que, bueno, son evidentemente ficción, ¿no? Son universos de videojuegos y toda esa historia, ¿no? Lo mismo pasa con las skins, ¿no? Suspendemos esa incredulidad porque son skins. Sin embargo, hay algunas skins que tienen explicaciones dentro del lore del juego, y lo veremos con las pieles Gemini, cuando salga Warframe 1999, las cuales también tienen su justificación en el lore, porque literalmente lo que estás haciendo es cambiando tu Warframe convencional por un protoframe, ¿no? No es que estés usando el protoframe de la misma forma que usas un Warframe, es diferente. Para ti, ¿cuáles son los Warframes que necesitan un rework al estilo Caliban? Más que cambiar habilidades, darles un retoque. Yo diría que hay un total de 6 Warframes, que necesitan un retoque mayor o menor, dependiendo. Empezando con Atlas, no me gusta que sea el Warframe que más dependa de tener un stat stick decente, me gustaría que funcione igual que a Koraka, si es perfectamente viable. Si tienes un stat stick bueno, no necesitas el mejor de los stat sticks para que su daño escale de manera correcta, eso me gustaría que lo hagan con Atlas, y por supuesto que eliminen el dichoso muro, la dichosa tercera habilidad, la tercera o la segunda, ¿cuáles son los tectónicos? En fin, que eliminen los tectónicos, que es una mierda. La otra es Banshee, pero es incluso menor que Atlas, porque actualmente con Shieldgating, Breve Respiro y toda esa historia, Banshee es una Warframe que es muy muy viable. El tema es que no es una habilidad defensiva sólida, si bien Silencio es un excelente acompañamiento para Warframes invisibles, Banshee no es una Warframe invisible, y por tanto no se lleva muy bien con esa habilidad. No funciona muy bien usarla como habilidad de defensa principal, o como mecanismo principal de defensa, pero un ligero ajuste y añadir a lo mejor alguna mecánica defensiva extra, ya sea Silencio o otra habilidad de Banshee para que compaginen mejor. El otro Warframe que a mí me gustaría hacer una remasterización es Equinox, en este caso, aparte de hacer ajustes a números de las habilidades de la Warframe para poder utilizarla mejor, yo diría que lo más esencial o lo más importante en el caso de Equinox es darnos la posibilidad de moviar de manera independiente a la forma diurna y la forma nocturna, algo parecido a lo que hacemos con Zepakoth y la Sombra, de manera tal de que nos permita usar configuraciones especializadas en cada una de las formas sin tener que ir al orbitador, cambiar debilito esa historia, y poder hacerlo en una misión y poder utilizar diferentes aspectos de Equinox en una misión, eso multiplicaría o duplicaría literalmente su versatilidad y mostraría un poco el potencial de una Warframe que es excelente, pero el problema que tienes es ese, que solamente puedes usar una build y no puedes alternar, no puedes hacer nada, entonces si modiamos o tenemos la probabilidad o la posibilidad de modiar las dos formas de Equinox de forma independiente, pienso que sería muy bueno para la Warframe. El otro, vamos a decir, el cuarto Warframe que a mí me gustaría remasterizar es Limbo, no voy a hablar de Limbo, lo he mencionado en 500 mil ocasiones anteriores, así que no voy a entrar mucho en el tema, pero Limbo es otro Warframe que quisiera remasterizar. Lo mismo pasa con Oberon, aunque en el caso de Oberon no es al extremo de, vamos a decir, de Limbo, en términos de la profundidad de la remasterización, en el caso de Oberon es más bien una actualización de numeritos y de las cuestiones que hace o que hacen sus habilidades. Oberon fue diseñado como un Warframe súper versátil en una época donde normalmente no podías expresar esa versatilidad, lo que tenía ese diseño de Warframes antiguo es el hecho de que si querías sacarle todo el jugo a una habilidad, tenías que literalmente hundir en el lodo a las otras tres, no puedes usarlas al máximo de su expresión, lo cual ha cambiado en términos de filosofía de diseño en Warframe, cada vez los Warframes no te permiten usar todo su kit, la idea es que usen todo su kit y no que especialices su kit en una habilidad y el resto que se joda. Y por tanto eso Oberon no lo tiene todavía, sobre todo cuando quieres combinar los mejores aspectos de su kit y por tanto quisiera que Oberon viera una remasterización en esa línea que permitir utilizar todo su kit sin necesidad de tener que sacrificar a nada. Y finalmente Trinity es una cuestión ya de actualizar sus numeritos, no es una cuestión de incrementar la duración de sus habilidades y se han sacado porque Trinity para mí es una Warframe fenomenal. En niveles de habilidades y lore de los Warframes, ¿cuál sería para ti el Warframe más poderoso tomando en cuenta la esencia de las habilidades y no como las muestra el juego? Tengo un video de hecho dedicado al tema, así que se llama, creo que son los mejores Warframes en el mundo real o algo así, los Warframes más peligrosos en el mundo real, tiene un nombre parecido, fue un video quizás hace como un año o hace más de un año, hablando precisamente de cuán peligrosos y cuán letales pudieran ser los Warframes en torno a la realidad, o sea, si literalmente tomáramos sus poderes de forma literal y los aplicáramos en lugar del mundo de los videojuegos a la realidad, así que puedes ir a ver ese video y checar, bueno, cuáles yo considero los más peligrosos. ¿Qué se debería o recomiendas hacer luego de desbloquear el camino de acero y tener las aventuras hechas? Veo que están los galvanizados, las piedras Arconte, Sanctum y otras cosas y me siento bastante abrumado y veo que otros tengo en el juego de la misma manera. Lo primero es no abrumarte, es un videojuego, no tienes por qué abrumarte, es un videojuego, simplemente, bueno, tienes cosas para hacer, ¿qué es lo que recomiendo? Pues que veas algo que te guste y si te gusta, pues simplemente, oye, voy a tratar de conseguir esto y luego que termine de conseguir esto, luego me giro y voy a conseguir lo otro, si me aburro de esto a mediados, lo dejo un ratito y voy a por otra cosa. Tienes opciones al final del día, pero nadie te ha dicho que tienes que hacerlo, vamos a decir, en un tiempo determinado, que tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, ni mucho menos. Así que tómate las cosas con calma, no te abrumes, es un videojuego, después de todo, la idea no es abrumarse, es divertirse. Y si eso no funciona, evidentemente, pues toca tomarse un descanso. Si te sientes abrumado, pues nada, tómate una cosa a la vez, hombre, que no tienes por qué, vamos a decir, que no tienes por qué apurarte, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que lo hagas en una X cantidad de tiempo, así que simplemente tómatelo con calma y haz las cosas que te gusten. Tú mismo has mencionado varias opciones, ¿no? Sanctum, Arcontes, Galvanizados, que son arbitramentos, así que tienes varios objetivos, el que más te guste, el que más te llama la atención, el que más te interese, pues lo vas tomando poco a poco y se han sacado. ¿Crees que en un futuro rellenen completamente la historia del Stalker con una similar a la de Umbra para de paso convertirse en un Warframe jugable? Lo del Warframe jugable sí, espero que lo hagan en un futuro, al contrario, ¿para qué nos van a dar el teaser de Dubiri? Si no tienen pensado en algún punto de la historia del juego, darnos al Stalker como un Warframe, ya formalmente hablando. Lo que pasa es que la otra parte de la historia igual a la de Umbra, o similar a la de Umbra, yo diría una aventura, pero no es que la historia del Stalker sea similar a la de Umbra, pienso que eso sería bien aburrido, ¿no? Pero el método, ¿no? A través de una aventura tipo el sacrificio, que eso que se cuento, sí, claro, después no lo hicieron con la aventura de Jade, así que no veo por qué no sea esa una avenida de desarrollo de contenido a futuro para el tema del Stalker y de su rol dentro de la historia de Warframe. Dusk, ¿qué opinas de la idea que planteaste del Monster Hunter Infestado? ¿No lo ves viable? Sí, las circunstancias no han cambiado. De hecho, ahora tenemos más evidencia en el juego de lo que pudiera ser un estilo de gameplay parecido a Monster Hunter con los sistemas jugables de Warframe. En ese sentido, me refiero al fragmentado. La pelea contra el fragmentado es literalmente una suerte de cacería de monstruo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es colectando los ojos, que vendría siendo el equivalente a rastrear al monstruo, para luego sacarlo y hacer que aparezca. Y una vez que aparezca, lo eliminamos. El fragmentado es un ejemplo que tenemos actualmente de ese tipo de gameplay. Por lo tanto, el aplicar un sistema de cacería a los Monster Hunter es más que viable. Lo que pasa es que yo lo veía como una suerte de forma... No, una suerte de forma, no, como una manera, más bien, de cambiar un poco el sistema de liches y hacerlo más... O poner a los liches infestuices en una óptica diferente. Pero sí, ¿no? La viabilidad es más que posible y probable todavía. ¿Crees que añadan un modo de fisuras como el circuito para ir viendo reliquias a la vez y cambiando... Y a la vez, perdón, cambiando de misión? A mí me gustaría, pues, en supervivencia no duran más de 15 minutos hablando de reliquias. Bueno, a ti no te duran 15 minutos. A mí, evidentemente, yo los puedo obligar a que se queden media hora cuando estoy haciendo directo. Y cuando lo hago solo, pues bueno, lo hago solo. A mí no me interesa si alguien más no quiere hacer más de 15 minutos de supervivencia. Si yo quiero hacer más de 15 minutos, pues me quedo, ¿no? Al final del día. No obstante, el tema con lo que propones no es mala la idea porque pudiéramos tener un tercer circuito, ¿no? Tenemos el circuito normal, el camino a cero y ahora, qué sé yo, fisura en el Undercroft o algo por el estilo, ¿no? Pudiéramos tener eso. Pero la cosa está en que más allá de poner reliquias y abrirlas, no cambias mucho el gameplay comparado con una misión interminable porque al final lo puedes hacer en una misión interminable. Ya tienes las reliquias. Es una cuestión de que, bueno, simplemente escoges la reliquia cada vez que entra en una rotación nueva, ¿no? Lo diferente sería cambiar de objetivo, pero eso no añade mucho. No obstante, con la popularidad que tienen las fisuras Omnia, no me extrañaría que los desarrolladores pensaran en algo como eso en el futuro, ¿no? La posibilidad de poner, qué sé yo, 10 reliquias, crearte tu propio camino dentro del circuito personalizado y las vas abriendo, ¿no? Añadir otros incentivos menores como, qué sé yo, incrementar la posibilidad de que te caiga un drop más raro o darte más osos del vacío que necesitas para maximizar reliquias, en fin. Hay muchas maneras de hacerlo más atractivo, pero de poder, poder. De poder pueden, más bien, no de poder pueden, no de poder pueden. Ahora, sobre si creo que añaden, honestamente no es una cuestión de yo creer, es una cuestión de posibilidad y que los desarrolladores estén interesados en desarrollar esa función. Lo último, honestamente, no sé, pero lo primero, sí, de poder se puede. Hola, ¿crees que debamos recibir más capacidad para modear? Hola. Actualmente tenemos, por ejemplo, en las secundarias, bastantes mods primes muy usados y junto a la adición de los galvanizados y con un agretado muchas veces no da el espacio para poner el exilus o nos tenemos que limitar, no, de limitar, no, que limitar mucho. En las builds es que pusimos las formas, pues deja el espacio súper limitado. Primero que todo, no, no debemos recibir más capacidad para modear. Podemos, la semana pasada hablábamos de sistemas de mejora que ciertamente permitan añadir más versatilidad a las armas sin incrementar la capacidad de modeo. Pienso que las limitaciones de la capacidad de modeo que tenemos actualmente en conjunción con las opciones de mods que tenemos es lo que hace el modeo algo tan interesante hoy en día. Es el mejor momento del modeo, pienso yo, en toda la historia de Warframe y la razón por la cual estamos en el mejor momento del modeo es precisamente porque hay muchas opciones y no tenemos espacio para todos. A lo contrario, no existiera tal cosa como el modeo, no existiera tal cosa como la probabilidad de biliar o de modear, no existiera raciocinio ninguno, simplemente ponle los mods y se han sacado. Y en el caso de no dar capacidad para el exilus, eso es en excepciones honestamente, se los dice alguien que maximiza todas las armas en todo momento o en casi todo momento, eso es más la excepción que la regla cuando te ves con un poco de limitación en el caso del exilus, pero fuera de eso, no creo que debamos recibir más capacidad, porque eso entonces te permite poner los mejores mods y no pensar mucho, lo cual para mí mataría el aspecto de personalización dentro de las builds. Además de que puedes también optar por poner mods que no sean, que no estén maximizados en el exilus, como yo lo hago por ejemplo en las escopetas donde no me alcanza literal la capacidad, a veces lo hago en ese sentido, con el, creo que es mira galvanizado, no es mira galvanizado, se me olvidó el nombre del bot galvanizado que pones en el exilus para escopetas. Lo que pudieran añadir, en mi muy humilde opinión, es la probabilidad de, vamos a decir, incrementar o disminuir la cantidad de mejora que tiene un mod, una vez lo maximices, no, el poder regular la cantidad de mejora que tiene mod, por supuesto, afectándolo numéricamente, pero una vez maximices el mod, que pueda ser una build, por ejemplo, yo estoy en esta build de la bubónico, vamos a poner como ejemplo, no, no me cabe este mod galvanizado, en lugar de tener que buscarme dos versiones más del mod galvanizado que no estén maximizadas y que se ajusten a las necesidades de mi build, simplemente le bajo para esa build en específico la cantidad de mejora a ese mod galvanizado y pim pam, lo hago que quepa en la build, no, pudieran hacer eso, pero no, no creo que debamos recibir más capacidad para modiar, pienso que sería malo para la personalización. ¿Por qué no nos dejan aislar el daño elemental de las armas mediante mods especiales? Por ejemplo, si quisiera llevar explosión y calor off viral y frío a la vez en cualquier arma, no sé si sería realmente útil o si estaría demasiado roto llevar los cuatro elementos básicos en las armas, yo pensando en ellos desde que sacaron las armas cuba, no es que sería roto por el hecho de que tienes los estados, sino de que sería la forma más dominante de modiar porque duplicas la cantidad de estados, no es lo que hacen los estados lo que haría eso extremadamente poderoso o extremadamente atractivo, sino es la presencia de cuatro estados literalmente duplicando la cantidad de estados que normalmente tienes en tus armas con la misma cantidad de mods que tienes ahorita. Muchas de las builds, tanto en armas a distancia como en armas melee, tienen en parte el uso de mods que escalan su daño de acuerdo a la cantidad de estados que el enemigo está sufriendo, si bien tenemos primers y toda esa historia, nos ahorráramos o añadieramos también muchísima más versatilidad y nos ahorráramos tiempo y nos ahorráramos también recursos creando herramientas que añadan versatilidad a nuestras armas porque sencillamente en la misma arma podemos tener no solamente el palo de daño sino también el stat stick para las estadísticas, el primer por ponerlo de una forma. Y por tanto, en ese sentido es lo que sucede al final del día. Lo que sucede al final del día es eso, la razón por la cual pienso yo no tienes esa posibilidad actualmente en Warframe. Es precisamente porque literal duplicas la cantidad de estados en tus armas lo cual no está roto por el tema de los estados sino sería meta inmediatamente y sería lo más dominante porque incrementas la cantidad de estados que tiene tu arma no, el tema no es los efectos, el tema es la cantidad de estados que hace que el daño, que tu daño, escale aún más. Duz, me gustaría saber por qué los conscientes que están en Lua no se ven afectados negativamente por el vacío de las fisuras en las misiones de supervivencia conjunta ya que a veces cuando aparecen son afectados por la fisura y se vuelven corruptos. Lo dije anteriormente, suspenso de la incredulidad es un sistema de juego, ¿no? Técnicamente de acuerdo al lore, cuando los toca el vacío se tienen que volver locos, como mismo pasa cuando les golpeas con un amp, pero al final del día, bueno lo que pasa es lo que pasa, hombre, es un videojuego y es un sistema jugable, ¿no? Hay cosas que tenemos que dejar pasar no todo puede seguir el lore a rajatabla de lo contrario, no tenemos juego lo que tenemos es un libro interactivo y realmente no debería ser así. Tio Duz, ¿crees que sea posible un Warframe de origen Thrax? Posible, sí. Interesante, ¿por qué restringirlo tanto? Podrías tener un Warframe inspirado en los Grenier o diseñado en base a los Grenier como mismo es Vauban para los corpos y en esa dirección, bueno, pues puedes incorporar algunas cosas que sean de los Thrax, los Thrax, para aquellos que lo saben son unidades que salen en el Sariman, unidades Grenier que salen en el Sariman y en supervivencia conjunta especulamos que los Thrax sean encarnaciones conceptuales o creadas por los Grenier ya sea por accidente o a propósito pero un Warframe Thrax pienso que es demasiado limitante a tener el equivalente de Vauban pero Grenier me gusta más la idea en ese sentido y incorporar algunas cosas de los Thrax puede ser, pero un Warframe Thrax ¿posible? sí para mí personalmente interesante no mucho Duz, ¿crees que en algún momento de Warframe se puedan pilotar los recipientes como si fuese una especie de Warframe gigante similar a como es controlar a los Worm en Dubiri? ¿crees que pueda darse en un modo de juego? no es una cuestión de que yo crea es una cuestión de que ese es el objetivo sabemos que los recipientes están diseñados para luchar contra el hombre en el muro en algún punto vamos a luchar contra el hombre en el muro por tanto en algún punto vamos a usar los recipientes para luchar contra el hombre en el muro no es una cuestión de creer es una cuestión de concatenación de eventos más bien ahora sobre si creo que puede darse en un modo de juego ya eso ya la misión de asesinato del del hombre en el muro sí un modo de juego completamente separado no sé honestamente yo me pregunto ¿cuándo habrá un jefe en el mapa de Imos igual que el Eidolon en Cetus o las Orbes Madre en Fortuna? cuando lo decían añadir si bien todos los otros mapas tienen esos jefotes esos jefazos esos jefes súper grandes técnicamente de Imos tiene la boca en las bóvedas de aislamiento pero no es bueno igual al Eidolon en Cetus o las Orbes en Fortuna pero no es un tema tampoco de añadir el jefe por añadir el jefe tienes que preguntarte ¿para qué lo vas a añadir? que te va a aportar nuevo incentivos para que lo hagas porque de lo contrario simplemente lo vas a ver ¡ay qué bonito! y hasta ahí las clases y toda esa inversión de tiempo y recursos como que quedan en la nada pudieran implementar el Monster Hunter Warframe el Monster Hunter en Warframe en Deimos y ¡pum! solución al problema pero hay muchas formas ¿no? y ¿cuándo? simplemente bueno cuando lo añadan ¿no? y cuando tengan un imagino que cuando tengan un objetivo también porque esa es otra tener objetivos concretos motivos cosas que te hagan jugar ese jefe más allá de la novedad es como veíamos hace unas semanas el tema de las remasterizaciones por remasterizar ¿no? si no tienes incentivo para que la gente lo juegue remasteriza si es por gusto perdón por la ignorancia pero los acólitos ¿qué vendrían siendo? ¿warframes o qué son? nunca te disculpes por querer por tener una pregunta y por no saber y querer saber nunca te disculpes por eso discúlpate por no saber y no querer saber eso sí pero nunca te disculpes por preguntar y en cuanto a los acólitos honestamente no sabemos no sabemos si vendrían siendo warframes o algo por el estilo podemos asumir que de manera muy similar al stalker fueron warframes autónomos creados por los orokins con el objetivo de bueno controlar a esos warframes autónomos y usarlos para vigilar a los warframes o usarlo para cualquier cualquier objetivo cualquier cosa que tuvieran en mente los orokins pero honestamente no sabemos de manera a ciencia cierta qué cosa son los acólitos y de dónde vienen y cuál es su origen podemos inferir debido a que ya sabemos parte del origen del stalker que bueno ese origen es similar o que su origen puede ser similar al del stalker pero el del resto es pura especulación ¿qué pasa con Eris? me refiero al planeta enano y si sabemos hay un solo Eris en warframe en misiones se puede ver a la distancia emitiendo un color rojo seguro es la infestación pero qué piensas que ocurre ahí o si hay algo interesante en vida de hecho hay varias cosas interesantes en Eris primero que todo fue en Eris donde Aladvi despertó la cepa mutalítica de la infestación segundo de Eris es de donde viene el meteorito de estrella infestada que aterriza en Cetus tercero en Eris si mal no recuerdo es donde operan los Nikona que es una facción que vive naves infestadas y vive de recolectar recursos de la infestación antiguamente en Eris existía una lucha encarnizada entre Greniers y Corpus de eso yo hablé en mi video de Lord de la infestación los Corpus y los Greniers se disputaban el lugar hasta que llegó la infestación y bueno puso fin a las hostilidades al tiempo de que se tragó todas las naves de Corpus uno de los lugares más interesantes del sistema origen para hacer una remasterización al estilo del acuerdo Joviano pero engancharle los sistemas de progresión al estilo de Sanctum Anatomica o del Sariman es precisamente Eris así que muy interesante y que pasa bastante pasa bastante en Eris honestamente sin contar que ahí está Jordas también bueno al infestado operaba desde Eris hay varias cosas interesantes pasando en Eris ¿crees que en algún momento le tengo y esta es la última pregunta una oportunidad a las o la porque es la única armas motosierra como la Gulso la sierra de los gules es una cuestión de que haga una nueva con números decentes simplemente eso es simplemente que saquen una sierra de gules con números decentes san se acabó es simplemente eso que saquen una con números decentes porque la sierra de los gules lo que tiene es que sus números son un asco son un auténtico asco y de esta forma hemos llegado al final de esta edición de Pregunta te la damos a todos y todas mil gracias por sus preguntas reitero si tienen más me las dejan en los comentarios allá abajo que con gusto las miren y las tomen en cuenta para secciones futuras no obstante y por mi parte ya va haciendo todo por ahora si les gustó el video lo encontraron interesante porfa denle me gusta no olvide suscribirse si aún no lo han hecho y cheque las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo el canal también hago directos tanto en twitch como en youtube pueden llegarse también todos los miércoles viernes sábados y domingos que ya estamos de vuelta con el itinerario de directos porque si quieren también pueden llegar donde quiera que estén que pase un excelente día tarde o noche y se me cuidan porque nos estaremos viendo a la próxima chao chao